despierta chiquillo, despierta pero si tu eres un hombre lobo te vas a desmayar tu también hay un montón de hombres lobo al esto paciente en wolf me encanta hola a todos y bienvenidos a canal soy Pati estamos en el primer capítulo de la serie de embrujadas porque os gustó mucho el vídeo que subí mostrándoos la idea para la nueva serie así que directamente ya vamos a comenzar tengo muchas ganas de jugar con esta historia porque nunca lo he hecho y siempre he tenido la idea de hacerlo pero nunca realmente lo llegué a hacer así que vamos a comenzar buscando trabajos ella tiene que buscar buscar trabajos y profesiones tu trabajo en cocina a ver si sale si en los hipsters creo que salen todos de entrada así que venga Piper busca ahí ella quiere ser una gran chef, le encanta cocinar cocina muy bien en principio este trabajo, después más tarde tiene otro pero en principio voy a mantener un poquito la línea digamos la historia deporte, cuerpos pues no, no salen todos pero podríamos ir a buscarlo igual tengo que ir a un restaurante no, vámonos a un restaurante bueno estamos en el mundo de Moonlight Falls porque nunca he jugado tanto en este mundo como para conocer a las familias y pues así pues conozco sins nuevos porque he jugado mucho en otros mundos y ya me los conozco y estos no pero es que además vamos a encontrar por el mundo otras brujas hadas y hombres lobo vale que es la gracia que haya seres sobrenaturales pero bueno yo lo que necesito es encontrar un restaurante porque creo que va a ser así como se puede trabajar en ello vale pero tiene que haberlo o sea tiene que haber un restaurante un bistro una aquí aquí está en el bistro vale restaurante unirse a la profesión culinaria vale tú ya estás perfecta dale que quieres diseño arquitectónico no hija en esta serie eso no lo vamos a hacer en esta no quizá en otra en esta no tú no te preocupes tú a lo que te gusta y tú déjame eso y pasa para acá que tú vas a ser investigadora trabajos y profesiones profesión tu investigadora creo que le pega no he jugado todavía con una investigadora ninguna de las series de los sims 3 y creo que le pega vale lo de investigar además no ver sola van a ir las tres hermanas vale como un poquito la serie intentaré hacer cosas para que se parezca a la serie vale socorristas cazafantasmas cazafantasmas era otra opción vale pero ya la vimos con un i así que me parece que aquí nos sale hija no habrá que esperar a otro día vale no pasa nada tú quieres es que además le salió unirse a la profesión de investigación vale así que mientras tanto nos vamos a ir a algún lado o hay algo que hacer en casa espera porque como las he dejado solas a la hija vete coge el coche vale que es parecido al de la serie este es el de ella este es el de Prue y la moto es de Phoebe no hay nada estropeado ni roto ni que recoger pues entonces nos iremos vale a conocer algo por ahí aquí está la cosilla remona que bonita que es a la que nos vamos nos vamos a algún lado que vas a comer lavar ah pues mira perfecto a donde nos vamos mira ya se ha hecho de noche no que si ya son las 6 empleos disponibles pinche de cocina a aceptar profesión muy bien hija pues no lo sé esto que es una piscina no conozco el mundo vale así que espera un momento vamos a buscar un sitio al que ir que sea así pues no sé sobrenatural la casa del cachas ese es el gimnasio esto que es la seta venenosa pues vámonos a la seta venenosa con Phoebe y tú vienes también venga vamos a la seta venenosa este es otro sala terciopelo rojo esa me suena debe estar en el debe estar en el menú para poder ponerla que si esta cosa propiedad ah vale aquí tenemos la seta venenosa vale está bonita vale y abajo vale ya estás aquí hija mía muy bien pues sale vamos a ver por aquí quién hay quién es tú jules mcduff vale presentación amistosa vamos a conocer a la gente a ver qué pasa y tú eres die dream y vi y vi y vi ya estás acá pues ala conozla presentación amistosa muy bien muy bien a ver tú intenta conseguir un premio ya que estamos ala venga uy tengo que cambiar esa barrita para una profesional habla con el chico es adolescente ¿qué estamos haciendo ya? escucha crítica ¿por qué? ya empezamos así acabo de mudarme ya empezamos así ya empezamos ya empezamos bien es que ella es muy amigable muy amistosa creo que nos he enseñado los rasgos ella es perfeccionista uh 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 quién eres tú espérate un momento malcolm harris tú a conocer a malcolm harris ya 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 de ya presentación amistosa ella es bueno ella Phoebe es fan de lo sobrenatural porque le gusta muchísimo lo de ser bruja es algo que siempre le gusta muchísimo es gran besadora es disciplinada porque se va a centrar en las artes marciales es pespicaz ¿vale? y es carismática ella es perfeccionista más no poder entregada a su familia yo la veo como la típica persona que pues es muy familiar dotes culinarias innatas es buena y es atlética ¿vale? porque pega unas patadas impresionantes y ella es adicta al trabajo ojo a la fotografía le puse miedo al compromiso ¿vale? porque eso sí eso sí las cosas como son es impetuosa y genio lo que pasa que tengo que cambiarle genio por pespicaz ¿vale? por este de aquí porque en principio no se lo puse porque no sabía si se iba a dedicar a esto pero sí yo creo que es la mejor profesión para ella ¿vale? entonces tú tienes que conocer a este chico ahora mismo que es que no sé cómo se llama malcolm este es un adolescente un poco borde así que déjalo ya déjalo ya déjalo ya vale ven acá siéntate ahí veces uno poco vale muy bien y tú te sientas aquí y habláis habláis ahí entre las dos no habláis y tú conoces a ese chico ahora mismo venga conta un chiste y espérate espérate amistoso conocerse ¿este chico qué es? verás tú es que ahora voy a tener un lío ¿este chico es algo o no es nada? no es ninguna criatura sobrenatural ¿vale? no ubico yo a esta familia Harris voy a tener que leerme la descripción ¿vale? desde la vista barrio porque tengo ni idea parece un poco de lo lápida ¿no? pero no sé que hay una familia que se llama coloprieto eso sí lo sé uy madre esta chica es verde esta chica es verde es un paparazzi pero ¿qué? ¿pero qué es esto? ¿una bruja? ¿por qué eres verde? a mi alma ¿por qué es verde? no tengo ni idea estás triste mujer ¿qué te pasa? humillación ya eh un adolescente te ha humillado en serio es que todavía no puedes lanzar hechizos malos encantamientos nada más de buena suerte de eso nada de eso no lanzamos nada a ver si consigues un premio y te pones feliz venga eh chicas nos iremos a otra parte porque aquí no hay nada que hacer ah ya hay sótano pero no hay nada en el sótano vale y arriba ¿qué había? espera no uno menos vale y no va a venir nadie interesante al que conocer va en serio mira aquí está la piedra meteorológica me ha salido justo aquí mira tú que sitio más bueno invocar fenómeno meteorológico vamos a intentar vámonos hasta aquí todos ven vámonos todos hasta aquí puedes venir ir aquí con la pandilla vale y tú vienes sola hija mía todavía no estás en la pandilla correr para acá vamos a intentar invocar esta cosa somos tres brujas venga va cuantas más brujas es más fácil si hija si la manzana a ver venís no vienes porque no vienes viene hasta aquí y tú vienes hasta aquí venga nix son la familia nix al parecer venís chicas si viene y que podemos hacer invocar fenómeno meteorológico lluvia lluvia hechizante vamos a hacerlo ahora mismo venga va es doctor o es científico vale vamos a hacer esto yo no sé si vosotros queréis pero vamos a hacer esto tienes hija si bien no te vayas que vas a hacer siguiendo el líder vale dejar la pandilla ya porque si no disolver pandilla venga vamos a hacer esto pues mira tú que estás ahí con la magia vale entiendo que te gusta un montón con con ellas ven cielo ven vamos a invocar esta cosa ven acá a ver como me pongo yo para verlo bien así a la fibi tú también ah no fibi no quiere fibi como os digo pasa de todo fibi va por libre ella va lo de ella meos ojicos que gracia dale 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 ahí bien digo yo que lo consigan vale porque son dos cuantas más es más fácil ahí está yo no sé la paparazzi porque yo no soy famosa vale acabamos de llegar aquí no somos famosos no somos nada es una bruja vaya que lo sabía yo claro que sí que es una bruja va a ser verde y no sea una bruja muy bien entonces necesitamos tres brujas pero como fibi pasa de todo pues tuvo que venir la paparazzi bruja verde malva vale pues ahora está lloviendo está lloviendo y a nosotros supongo que no nos salga nada porque son más brujas así nos sale lluvia hechizante esta mágica lluvia con pele a los sims a moverse de forma extraña no no moja la piel pero purifica el alma vale pero creo que a los otros no nos afecta para nada sino a todos los demás así que vamos a fijarnos en los demás así que tú eres una bruja será buena o será mala hombre nos ha ayudado con la piedra así que mala mala no va a ser vale tú no puedes jugar con magia mi niña lo siento no tienes poderes activos vete para casa y ponte con alquimia es una bruja que conocerla es una bruja claro que sí sí amistoso a llegar el día estaban charlando creo vale y tú que haces tú como siempre tú por libro solitario como tú sola aquí que se puede hacer en la comisaría que se puede hacer hacerse investigadora eso es lo que se puede hacer madre mía yo creo que sale también en el en el ordenador no lo sé pero da igual hace investigadora hija bien menos mal que me he dado cuenta que ya estamos llevándonos mal escuchar no las oigo hablar ya estamos va en serio sí 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 perfecto tira para acá hija ven a ver es espía si quieres vuelves aquí si quieres forjarte una carrera como investigadora lo único más importante que motivarte es tu integridad siga criminales resuelve misterios y vela por la paz por ahí pasa un fantasma cuando los sismas infelices no tengan a donde acudir recurrirán a ti si te sientes capaz de afrontar el desafío y el estrés no es problema te aguarda una vida llena de intrigas vale y ganamos eso que no tienes magia o algo no y esto que es eso me ha hecho un azoramiento la paparazzi bruja esta desde luego la conducta de gym resulta siniestra no 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 hay tanto ya estás en casa hija mía vale tú no tenías empleo tú eras espía y tú pinche de cocina vale vámonos con ella no hija mía no que estás muy cansada por favor no estás cansada ven aquí vámonos al sótano prefiero que lo hagan al sótano vale va bonito y bonjila pues no sé si despertarla vale en principio no si queréis la despierto vale vamos a investigar alquimia venga dale porque investigo un poquito mira ya está en el 2 como andamos por aquí bien vale ya se va a dedicar a la alquimia y aquí a las artes marciales vale es lo de ella y vosotros venid para casa anda venid para casa ya ah por cierto contra el tatuaje vale del símbolo de las embrujadas no sé si se ve ahí se lo puse en la muñeca mirad en The Sun Resur también os dejaré la descripción en el enlace si queréis vale vale muy bien el filtro solar vampírico tú tienes que aprenderlo todo absolutamente todo lo que creo es que no puedes hacer ningún elixir porque ah si tenemos cosillas que puedes no sé prepara a ver que puedes hacer sorpréndenos a todos venga iros a dormir eh con todos los ingredientes frasco de dicha y frasco de discordia pues empiezan por ese venga iros a la cama que vosotros trabajáis si ella no trabaja ella trabaja en esto así que la voy a tener aquí vale haciendo cosillas investigando alquimia a la hija con tu ropa interior sexy si ellas son así muy sexys ellas sí sobre todo ella y ella vale ella no ella es más diferente venga dale ahí muy bien y vamos a lanzar elixir a todo el mundo vale y de todo vamos a hacer de todo tampoco seremos extremadamente malvaos vale depende de la situación vale ya sabéis si nos encontramos con un sir super borde pues porque no vale y luego ella pues va a investigar los casos que nos van surgiendo por eso puse y aquello vale porque de eso trata la serie vale surgen casos paranormales y ellos los investigan y lo resuelven sin morir casi siempre no quiero no es poliar vale que no haya visto la serie venga vamos bien cosita cosita que haces mirando lana no 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 mirando lana no ven acá rasca aquí rasca antes podías que es que ahora no puedes si no ay que cosita más remona por favor que te van a hacer el hermano no rasca que tienes falta si puedes verdad claro que puedes es hermosa tienes un poquito de vete a dormir ven exactamente vas a dormir que creo que esa no es tu cama espérate un momento os asigne las camas eh chicas no me hagáis cosillas raras cada una en su cama por favor ya no estamos cada una en nuestra cama claro para qué para qué no 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 hija no tu cama es esta así que vete a dormir en la cama ah que las puse mal si en la cama de Piper levántate que esa no es la tuya y tú a dormir os asigne las camas y aún así pues nada que vas a hacer la cara claro 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 ala venga cuando despierte envuelvo ya estás cocinando no déjalo bueno si he puesto este vale porque a ella le encanta cocinar esta cosa está asquerosa vas a limpiar y luego si vas a seguir cocinando eso pero no lo metas ahora que se se nos quema la casa no no es por nada limpia eso mientras venga muy bien y luego no no se que pasa que es eso lavar todos los platos en la habitación vale lo que has metido al horno no se va a quemar que es lo que a mi mente a ti te encanta el gatito eh hay algo aquí sucio mi niña limpiar es que ya no va al trabajo hasta las 3 va muy tarde vale pues al parecer no se mete ahí y desaparece vale das una ducha y pues mira cocina aquí sirve el desayuno sirve gofres vale y tu que vas a hacer hija mía usar vale quien eres tu no me digas que esa es tu ropa ay por favor no 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 que va acabete la tuenda y póntete el diario vamos de incógnito no así se nota muchísimo por favor ahora hija sal ya de ahí porque tu hermana si no vale vienes aquí y come sobras de pan blanco venga aleja prepárate que vas a hacer no no chicas no me estéis haciendo nada de caso chicas no me hacéis caso para nada que me van a hacer caso no me hacen nada de caso vale bien todo gracias gracias por hacerme uno poco caso un decir vale porque no 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 tú te cambia la ropa que no así no me vas venga tú come tú te tienes que ir pues al parecer pues no lo sé a ver me salen oportunidades no sé que si voy a la comisaría o al ayuntamiento algún sitio de estos a la comisaría podemos darle a obtener caso de investigación venga vale tú ya estás bien a quien llaman te llaman por teléfono hija mía date ven contesta 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 vamos a responder al teléfono y tú estás bien ya higiene pues te das una duchilla y te vas a lo tuyo ven acá date una ducha porque te vas a poner a entrenar y si no verás tú ducharse no sé con quién habla esta mujer vale con Joramertana con nadie no hablaba con nadie ven aquí que hace bueno ven ven aquí y ponte a practicar también he puesto esto vale de las abejillas y tú 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 me faltabas tú no hija no que va que va que va ven acá date una ducha me limpias que tú la relimpia vale que te vas a ir a trabajar dentro de poquillo trato bien la casita bien vale no se nos ha estropeado nada y trato limpio vale buscando trapos sucios para Prue Bianca Culoprieto ves hay una familia que se llama Culoprieto quiere que investigue a fondo en busca de algún trapo sucio de alguien antes de implicarme más en el caso debería hablar con Bianca para conocer detalles que es mejor no transmitir por teléfono vale ver el lugar aquí vale acepto vale a ver ven acá informar dale vamos aquí a darle a entrenar tienes que entrenar en esa cosa tú ya estás con la magia pero porque no te duchas mira que eres como la receta de mamá me encanta el olor a par recién hecho por la mañana no sé es que tú contigo no vamos a tener problema de comer ya lo sé yo ven acá duchate que no te has duchado das una ducha ahora mismo venga date una ducha mi niña que no me has hecho caso no me hacen caso si os dais cuenta empezamos fatal que te pasa si tu hermana si tu hermana entró a la ducha porque no puedes tú ven no hija ven hasta acá si ella entró porque se duchó aquí la hermana ahí es la gata digo yo que tengo un bebé en casa tú estás ahí bien enséñalo a un centro la mujer enséñanoslo muy bien dale aquí dale ahí vale dale dale preciosa vamos a ver que hay que meter la tuenda un pote de diario que nos vamos a la tienda de segunda mano si es que la encuentro vale tú has ido a hacer eso es que no tengo ni idea no no para que me van a hacer caso madre chicas no me hacéis caso absolutamente nada vale esta es la tienda de elisiles y más vete ahí y luego a esta claro a las dos venga voy con ella porque no sé que le pasa que te pasa mujer pru tira necesitamos que hables con esa mujer informes hay un caso que hay que investigar venga 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 ahí estamos muy bien y ya te has duchado no para que se va a duchar eh que buscando trapos sucios Bianca culo prieto tiene la firme convicción de que Dante Morgante trabaja para una pequeña organización criminal de la ciudad pero hacen falta pruebas para que Bianca pueda detener a un ciudadano debería inspeccionar el correo rebuscada en la basura de Dante Morgante ver lugar es esta casita que está al lado de la mía vale muy bien vamos para allá vente para acá vente para acá ahora mismo visitar eh no 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 colarse en la casa por favor tú que hacías vas a eso vale y tú te has duchado se ha duchado vale no me lo puedo creer se ha duchado se ha duchado vale vale espera espera que hay un montón de cosas por aquí que es esto porque me salen estas cosas aquí ah que es lo que tengo que mirar rebuscar el correo en la basura vale o sea tengo que buscar pistas en la basura vale ven 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 busca pistas ahí y luego excepcionar ahí pero porque me tienes que llevar esas pintas tengo que cambiarte no te cueles en la casa no te cueles en la casa es lo que te estoy diciendo y luego no es cuela es que hay gente he visto un fantasma vale rebusca el correo hay fantasmas ahí dentro vale vale como rebusca vale vale rebusca rebusca ahí está bien está bien está bien vale luego allí en la basura no allí no aquí buscar pistas en la basura este es ante mangante ese es ante de mangante o no qué es tú quién eres argus ah no qué es esto sí hombre ahora tranquila ahora la basura parece que has descubierto una información bastante sordida puedes hablar con el sim e intentar chantajear a la persona por correo electrónico y conseguir dinero aunque es algo muy feo no hay tanto que es feo pero bueno juego eso es feísimo es horrible yo quiero ser un poco digna quiero ganarme el dinero vamos a darle un poco quiero ganarme el dinero pues siendo honrada vale ya estás aquí a ver hola buenas tardes dime a ver qué hay por aquí vamos a comprar algo ahí venga 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 inspecciona el correo y rebusca la basura ya estoy en ello juego ya estoy en ello luego vas a esta vale estoy pensando la tele están en casa vale y yo voy a entrar un fantasma de color naranja a ver si hay alguna cosilla interesante vale los kiwis de la paz mucho néctar turquesa vamos al final que es lo caro vale mirad la máquina del tiempo oh la máquina del tiempo en serio ay pero no no quiero gastar un montón de dinero pero es que tenemos la máquina del tiempo ay yo que la compro vaya que la compro por favor de segunda mano paladio mira voy a comprar de estas cosas porque probablemente se necesiten vale la turquesa el lápiz lazuli y el hierro para hacer el disire voy a necesitar de eso ya está ¿no? porque me llevo la máquina del tiempo vaya que me la llevo claro que sí para viajar vale y ahora vete a la otra te ha timado vaya ya está vale y ahora que has conseguido ahí a ver si la gente sospechase que rebuscase en su basura nunca te haría información tan valiosa podrías utilizarla para chantajear a la persona afectada siempre que no valores su amistad vale ahora ajá según lo ha notado en este diario Dante Morgante aspira a pertenecer al sindicato del crimen local Bianca es una fiscona de lo más perspicaz y probablemente una vecina espeluznante deberías facilitarle a Bianca esta información vale contacta con estará en casa no sí a lo mejor está en su casa a ver ven vamos a su casa no 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 que se va Bianca 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 informa informa para quieta debías ir en bici o en coche o algo pero estate quieta ahí estate quieta ahí que yo vengo corriendo pero literalmente corriendo vengo y has ido ahí hija ya estás llamada dice señor vale pues vamos a comprar a ver buenas tardes vengo a comprar a ver que tal a la informa ahí a ver creo que es bruja o algo esta mujer no sé no me sale aquí es esta Bianca culo prieto es bruja Bianca culo prieto soltó un grito de alegría cuando le enseñé las pruebas nunca había visto a nadie tan feliz de este testigo de actividades criminales desde luego hay gente que no se conforma con la emoción del día a día caso cerrado hemos ganado 300 experiencia laboral pues tú vamos a ver al final siempre empiezo por el final paladio ajuste de personalidad no pero no me vale era para para cambiarle ese rasgo vale para ponerle para explicar pero aquí creo que me lo da aleatorio no no se lo tengo que cambiar yo libro de recetas para ajuste de personalidad mira este está bien vale oro fresco de iluminación zombificación plata cuánto dinero es porque yo estoy aquí gasta que te gasta hongos trae el procreador alquimia mira esto está bien cuánto va 800 hasta 1000 yo creo que podemos darle aquí vale a que me lo llevo todo que me lo llevo todo no te dejo nada me lo llevo absolutamente todo este también claro dije que hasta 1000 así que dije que hasta 1000 esto ya es demasiado no ya me paso no ya me paso con el libro ya me paso con el libro deja el libro deja usted de personalidad quítalo del exil ah si hasta 1000 venga me lo llevo todo caso cerrado ahora tira para casa tú estás trabajando y tú ya por hoy está todo bien vale así que te vas a cambiar la ropa ya por favor te lo pido ponte la ropa de diario ponte la ropa de diario de diario y prueba mejorado la habilidad ya tenemos ráfaga ya tenemos ráfaga no 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 ya tenemos ráfaga a ver a donde vamos a un solar a lanzar esto claro que si ven acá ven acá ven acá ven acá bueno espera tu hermana ha comprado el exil vamos a un solar en el que pueda haber gente por ejemplo vete al festival ahora mismo venga porque ya compró el de zombificación zombificación bueno para esta serie he quitado el mod de no más zombies vale que siempre lo tengo puesto en todas las series pero cuando juegue esta serie lo quito vale porque tienen que salir los zombies vale luna llena vale nos tienen que salir a ver mira ese señor ese señor que no se quien es pero nos da igual nos da igual además bueno ella trabaja en la comisaría en principio aunque no es policía vale y en la comisaría hay alguien especial para ella que conocerá pronto vale no tú no tú no tú no tú no tú ven acá lanzar hechizo de llamarada uy pero no tengo el rafagalada lanzar hechizo se me quema igual pero no hay una fuente al lado vale claro es que no tengo rafagalada entonces como le quito el se va a quemar y ya está pero que eso lo lanzas a distancia no lanzar el hechizo ahora sí vale es que digo a ver si no pero que has hecho mi alma que has hecho pero ay madre pero esta chiquilla lanzar hechizo de rafagalada pero para que lanzas ahí la llamarada yo te mandé en el chico que bueno yo también vale quiero esto en él lanza esa cosa ahora no te sale mira que bien no te sale vale a menos que está aquí este hombre pero lánzale lánzale que lo apagas tú ya la hemos liado no va a empezar si no pasa nada ya está gente cálmese cálmese todos en serio te has desmayado bueno pues no pasa nada mira te lanzamos la de rafagalada vale para que despiertes para que te renames venga lánzaselo lánzaselo si se reanima él venga cosita parán sin claro así tú espabilas mira 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 sin ay que son pareja vale ahora lánzale la llamarada para sacarlo de ahí eh tú eres un hombre lobo eh ese pelo es demasiado ese pelo es demasiado vale mira este chico que que salado es ven aquí no pasa nada se te pasa ahora larry oye es que es muy solaete mira oh oh madre mía vale sin quererlo estupendo divertido tú no eres divertida a hablar de cámaras así que le salieron corazones a los dos vale esto esto que es vampiro hombre lobo es que no lo sé espera verde es la hada y rojo es el vampiro no si mira los ojos mira los ojos esto es un vampiro esto es un vampiro vale que le gusta al chico muy bien muy bien muy bien no 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 dile algo más dile algo más dile romántico pregúntale por sotería algo no ven acá que van a salir los zombies por favor que me quiero ir que me quiero ir que van a salir los zombies que que ah no es un hombre lobo está bien está bien que es eso desmayarse vaya hombre bueno no está acostumbrada todavía otro 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 pero cuántos hay cuántos hay vale tengo la luna en normal vale en rotativa ha coincidido que es y ya está eras tan guapo y salado aquello es un unicornio aquello son un montón de caballos salvajes no tendría yo que no vea el unicornio vale pero hija mía despértate ya que tampoco es para tanto venga va venga despertar pasa pasa nada tú eres una bruja y nadie dice nada vale 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 si 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 te ha encantado pero es un hombre tira para casa que aparecen los zombies venga vaya tú estás en el trabajo no tú no no juegues con magia es imposible que no lo haga vale por mucho que yo quiera a ver tú eres medium vale cielo así que dinos aquí que que nos cuenta la abólica a ver ale ahora que ha cargado hija sagitario anda mira hola luna indica una posibilidad de nueva amistad para Phoebe vale es que ella es sagitario si es como yo le puse sagitario como yo porque entiendo que tiene un poco mi personalidad ella era piscis no tauro tauro no aries aries ella es virgo vale por su personalidad básicamente chiquitina como estás estás bien estás bien tú no tú no tú no estás bien estás relajada ajá por sobre excitarse vale estupendo pues ahora haz lo que tú quieras vale lo que te ha pedido ir con la gatita pues está bien está bien tú trabaja donde tú ya estás en casa no no estás en casa tira para casa que salen los zombies por favor que van a ser todos ahora ay madre y ahora este que le ha pasado despertar despierta chiquillo despierta pero si tú eres un hombre lobo te vas a desmayar tú también hay un montón de hombres lobo vale esto parece en wolf me encanta vale vale venga vámonos bueno pues vamos a dejar este primer capítulo aquí espero que os guste la serie como siempre si es así ya sabéis dadle a me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo